En la avenida de la estrella polar llega primero el invierno Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos Te quedan balas para disparar pero preguntas primero Antes de asesinar esta ciudad, tú y yo fueron ellos Con los pies fríos no se piensa bien O algún delirio nos hará volver Hoy cielo, vienes ya por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos En la avenida de la estrella polar eran preciosos los besos Sobre la cama de una estrella ciudad no me ponía a sentir Pero las ganas y la complicidad perdieron en el infierno Una acogida en la plaza central me convencí Con los pies fríos no se piensa bien O algún delirio nos hará volver Hoy cielo, vienes ya por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos Hoy cielo, vienes ya por mí, pero por Dios Hoy cielo, vienes ya por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los dos Hoy cielo, vienes ya por mí, pero por Dios Hoy cielo, vienes ya por mí, pero por Dios De toda la vida Sidecars Y compañía Es una auténtica plaga, de verdad Sidecars, Pixi, todos Alameda Osuna, todos igual Calvos y barudos, yo no me quito tanto Tengo pelo Joderos, gente de Alameda Osuna Como hay gente de Alameda Forla que no hemos ya montado Cuando veamos allí nos van a cortar los huevos A mí te voy a dejar Vamos a lo siguiente Es lo siguiente, Carrera Tiene que tomar más papeles que Bárcenas Os fijáis bien, de verdad No sabéis lo que hay ahí, de verdad Todo lo ponemos para parecer que somos músicos De conservatorio, pero no lo somos Somos gente Somos otra cosa Somos gente elegante, o sea, no nos podemos permitir Tantos conocimientos Pero nos gusta bailar Y somos gente con ilusión Estaba listo para todos tus mordiscos Y preparado para todos tus pecados Yo tenía el corazón Adormecido Tu casi siempre el paladar a nuestro cielo Estaba listo para todos tus mordiscos Y preparado para todos tus pecados Yo tenía el corazón Adormecido Y casi siempre el paladar a nuestro cielo Y enamorando que dejaste tu trabajo Te cotizaste de cintura para abajo Yo tenía la visa que controla tu sonrisa Pero la vida es un plástico dorado Y hoy que tenga un amor Que lo cuide Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un baile de ilusiones Y hoy que no hay, está muerto Y a mis espaldas mis amigos se reían Y preguntaban hasta cuándo duraría Yo sabía que la vida no es buena consejera El amor se ve distinto desde fuera Y que arrancó todo me quería Y me adoraba Y por eso ya al final la perdonaba Cuando desaparecía Sin decir nada Y aparecía el otro día totalmente colocada Y hoy que tenga un amor Que lo cuide Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un baile de ilusiones Y hoy que no baile, está muerto Y el que tenga un amor Que lo cuide Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un sueño Y los sueños, los sueños son Canten un poquito Y el que tenga un amor Que lo cuide Y el que tenga un amor Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un baile de ilusiones Y aunque no baile, está muerto Y en el que tenga el amor que lo cuide Y que mantenga la ilusión Porque la vida es un sueño Y los sueños, sueños son Porque la vida es un sueño Y los sueños, sueños son Porque la vida es un sueño Y los sueños, y los putos sueños Y los sueños, sueños son Y no paráis de bailar, que ya no es que el sueño es un poco Muchísimas gracias